Vamos a ver, factor común, que Marina no se acuerda. Marina? Factor común. ¿Qué era? Como me digáis, me vas a decir esto que voy a escribir aquí, ¿vale? Ríe de, ríe de. Se hace... Venga. Venga, ¿qué? Venga, dilo. Si es para simplificar... Si es para simplificar presiones. ¿Para resolver ecuaciones? Sí. Pero ¿cómo se hace? Las cosas tienen su explicación. ¿Qué es una rueda? Tiene dos opciones, me dice, ¿esa es una rueda? O me dice, es un objeto cilíndrico con un radio mayor que la altura y que suele ir en la parte inferior de los coches en vertical para que se muevan. puede explicar con un radio de los coches. El factor común también se puede explicar con un radio. Factor común de... x cuadrado menos 2x. ¿Qué se hace? Se escribe factorizado y se busca qué es común. ¿Qué es común? La x. Entonces, esto sería x por x menos 2. ¿Vale? Y saco una x de aquí y saco una x de aquí y me queda x en la primera y 2 en la segunda. ¡Ay! 3x cuadrado menos 6x más... más 1. ¿Cuál es el factor común ahí? ¡Marina, diargo! ¡Casi te hacen más lista! ¿Eh? Porque el primero es 3 por x por x el segundo es 2 por 3 por x y el otro es 1. ¿Cuál? 1, ya, bueno, sí. Es verdad, siempre el 1 siempre está. Pero no... no vale para sacarlo, ni nada. Os he pillado. Y os pillo como me da la gana, tío. Este no tiene factor común. Pero este... que voy a poner, sí tiene. ¿Eh? Ya está. Ya está listo. Guapo, listo. Que lo tiene todo. ¿Por qué el 3? Repito aquí. ¿Vale? Vamos a hacer una con paréntesis. Espérate, vamos a hacer uno de los otros. ¿Esto lo veis, no? Sí. Serguien no lo ve, que hable ahora o calle para siempre. Esto es como las bodas. Claro. Está bien, ¿no? No hace falta dos grites, ni más escupas, ni nada. No, vale. ¿Qué está haciendo ahí, no? No. 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 ¿Te has comido la lengua al gato o que? ¿Entonces? ¿Sabes lo que tienes que hacer? ¿Paslo? ¿Eso es yo? ¿Y lo restito de hacer? Me dice Álvaro, paréntesis... Ah, no, usted todavía no está hecho ¿Qué? ¿Quién ha dicho? Yo lo sé Poderlo ¿Cabe ir a la tasa de valor medio, Javi? ¿Eh? ¿La tasa de variación medio? Bueno... Bueno... Es lo mismo... Sí, de qué te sale el 4... Solo que yo lo pongo separado y cojo el 2 y el 2, el 2 y el 2 es 4... Venga, otra cosa... Venga, otra cosa...